Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Los cinco hombres señalados como asaltantes de casas y negocios en León fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro, lo informó el fiscal Carlos Amarri Paguirre. A Jorge Pascasio N. Julio N. Jorge N. Guillermo Manuel N. Gerardo N., se les relaciona con robos con violencia a residencias de la zona norte de la ciudad. Y entre sus golpes más duros se encuentran el asalto a un camión de valores vingado el pasado 13 de agosto de 2020 en la colonia La Martínica, donde falleció un custodio. El titular de la fiscalía, en entrevista con la radiofusora Así Sucede León, comentó que les cumplimentaron el mandato judicial que tenían por el delito de secuestro y que se espera sean vinculados a las investigaciones por robos a casa habitación. La captura de los cinco delincuentes fue anunciada el pasado 7 de diciembre, derivado de una denuncia por robo a casa habitación y tras un operativo del ejército. Por ahora, estarán detenidos los cinco presuntos secuestradores, con el fin de que al cierre de la investigación un juez emita una sentencia, la cual puede ser absolutoria y se decreta la falta de pruebas. Más tarde, la fiscalía de Guanajuato confirmó en un comunicado que los cinco delincuentes boletinados se encuentran en la cárcel. Reafirmamos el compromiso institucional de las y los jueces que integran el Poder Judicial. Este año obtuvimos nuevamente el primer lugar en justicia civil en el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, elaborado por el World Justice Project. Lo anterior confirma que contamos con un sistema civil accesible, transparente, imparcial, independiente, libre de corrupción y con excelencia profesional. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. Tras señalar que con la llegada de migrantes centroamericanos incrementa el estado de fuerzas de las células criminales, el alcalde de Guanajuato, capital Alejandro Navarro, aseguró que los operativos contra prestamistas, generalmente de origen colombiano, no van a cesar. En conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró necesario reformar la ley de migración, a fin de que las personas extranjeras no sean deportadas de manera inmediata. El alcalde Alejandro Navarro criticó las políticas migratorias federales, pues el haber abierto la frontera sur ha generado que los migrantes se instalen en la frontera norte, lo que representa un significativo gasto para las autoridades. Agregó que con la llegada de migrantes, los grupos criminales que operan en el país cooptan a otros para utilizarlos como carne de cañón. Navarro expresó que los gobiernos municipales deben enfocarse primero en el bienestar de sus habitantes, después en el de los ciudadanos mexicanos y finalmente en el de los extranjeros. En el Poder Judicial tenemos un compromiso con la mejora continua, por lo que cada día nos esforzamos en brindar una mejor atención y servicio en beneficio de la ciudadanía. Es por ello que logramos mantener la certificación con base a la norma ISO 9001-2015, que acredita la calidad y el grado de satisfacción de las personas usuarias en los distintos sistemas de impartición de justicia, así como del Centro Estatal de Justicia Alternativa y la Escuela de Estudios e Investigación Judicial. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. El primer trimestre del próximo año estará cargado de guitarras eléctricas y decibeles gracias a los conciertos que Terión, Momspel y Mono Inc. ofrecerán en la capital mundial del calzado. El banderazo correrá a cargo de Terión, banda sueca de metal sinfónico, que se presentará en el histórico Teatro Manuel Doblado el 2 de febrero. Esa noche, Christopher Johnson y compañía interpretarán sus más añorados éxitos. Posteriormente, los portugueses de Momspel llenarán de energía y potencia el Foro del Lago el 16 de marzo. Cabe destacar que la banda liderada por Fernando Ribeiro eligió León para anunciar su extensa gira de 17 fechas por México para celebrar 30 años de carrera. El broche de oro llegará el 18 de marzo. Esa noche, los alemanes de Mono Inc. presentarán por primera vez su explosivo rock gótico, originarios de Hamburgo y formados en el año 2000. Los boletos para los tres conciertos ya están a la venta en la página triplecantoadaproducciones.com y de manera física en la tienda Editors & Show. Consulta todos los detalles en nuestro portal, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana, Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.